Y a toda la gente decían los chicos cuando se levantaban y fue un día que estaban medio todos raros porque faltaba Sabrina, la casa se quedó con Manzana adentro, Furia y Manzana seguían picando la cosa, entonces el buen día fue medio raro, pero bueno, Furia se levantó mal, la vimos ayer que se durmió muy tarde, estaba en el patio hablando sola diciendo capaz que es mejor que me vaya, cuando se levanta Furia el otro día manifiesta que está mal. Y vean quien la va, quien le va a dar un abracito, quien la va a pachuchar un poquito a la mañana temprano. A ver. ¡Ahhh! ¡Ay ese abrazo! ¡Qué tierno! Mirá, mirá, largo el abrazo, mirá, el chino es el primero que la encuentra, la saluda y le da un abracito tierno. Uy, estás re dormida. ¿Estás bien? Estás bien, le pregunta, estás bien. Uy, estás re dormida. ¿Estás bien? No. No, no estoy bien. No, ¿qué querés que te responda chino? Bien no estoy. No, el chino le pregunta, ¿estás bien? No. Uy, estás re dormida. ¿Estás bien? No. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, Lissons! Y ahí se van los dos juntitos. No, están los dos, están los dos culo y calzón. Acá es otro video igual, donde ahí se abrazan, así que es exactamente el mismo. Como, eh, ah, y el día, el día estuvo así, piquitos, piquitos. Hoy hubo picos, hubo besos, así como Furia se levantó media tristonga. Parece que los picos, bueno, ayer habló de, de esto. Dijo, yo a Rosina hay muchas veces que no la entiendo, hay días que no le puedo ni seguir en rastro. Rastro, hay otros días que, que, que no, que no la entiendo. Hay otros días que le quiero besar esa boca que tiene. Así que hoy se sacó el gusto y le dio un piquito. Bueno, podrían hacer una, una, unos... ¡Le líderes de juego de calabro! ¡Ipa, ipa, ipa, ipa! ¡Bastante! ¡Ipa! ¿Acá dónde era el pico que me hagan? ¡Opa, opa! ¡Le líderes de juego de calabro! ¡Cala marro! ¡Le líderes de juego de calabro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esa! ¡Se sacó la gana, eh! ¡Le líderes de juego de calabro! ¡Cala marro! ¡No! Seguramente bueno, podría ser una, una, unos... ¡Epa! ¡Rosita! ¡No! ¿Acá dónde era el pico que me hagan? ¿Acá dónde era el pico que me hagan? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Pará, pará, pará! ¡No! A ver, vos te vamos, para, pará. Si no te hice nada malo, aparte soy re tierna. ¿Por qué, boludá? Esperá, quédate aquí. ¿No? No, vi, es que... ¡No, así no va. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, sí, Rosita! ¡Te gusta, Rosita! Si te gusta, cogote, chimbegüen, ya te la tomate toda, mirá, mirá Si te digo, Rosina, si te gusta, Rosina A ver, bajo sábana, bajo sábana, bajo sábana Hagamos descuenta, como que nos estamos dando besos, no, Rosina, es muy obvio eso Ay, boludo, la cara de Emma Pero, ¿quién fue? Pará, flaco, ¿una vez que me toca? Una vez que, claro, wey, Furia está desesperada porque alguien le dé un beso, a alguien, Furia quiere que la toque, Furia quiere, Furia quiere, Furia está desesperada Ven, chicos Por Dios Estás tremenda, vos Sos tremenda Y, no, este es el mismo, pero también hubo con Joel O hubo un pedido, aunque sea Claro, Rosina comenta, yo quiero un beso entre Furia y Joel Tipo, necesito, necesito igual, creo que no son las mejores condiciones las que hay ahora como para tirar un comentario Pero sí, Rosina, tipo, Joel no la quiere ver ni en figurita, Furia, no creo que se venga un beso Yo después quiero ver el beso de Joe y Furia, el de reconciliación Adiós, adiós Adiós Claro, o sea, si hay lengua, hay piel, si hay piel, hay sex appeal y después terminamos la cama No, Furia dice Con Joel no, con las chicas capaz que sí Eh, a ver Dale un poco a show ¿Te da? Párale, lo besé yo ¿Te da? Sí, él me besó ¿Te da para dar? Sí, tuvo, tuvo, tuvo besos ¿Cómo no? ¿Con Licha? Dale un poco a show ¿Te da? Párale, lo besé yo ¿Te da? Sí, él me besó ¿Te da para darle un pico ahora? No, no, ahora no Con toda la noche Dejame cuatro días más hoy Para que salga mi corazón Claro, no Con todo el quilombo que hay Ese beso No, no Con toda la noche Dejame cuatro días más hoy Para que salga mi corazón No va para el rating Claro, no No va para el rating Marca que sean un poco los enemigos No va para el rating, te da razón Era como Sean enemigos un rato De nuevo O sea No garparía un beso ahora Esperen un poquito más Que vuelva el shippe O que vuelva la calentura Que vuelva un poco Que estén mejor Porque ahora todos peleados así No le creemos ningún beso a nadie No, son todos besos falsos A un pico de reconciliación Un pico de reconciliación Un pico de reconciliación Juega Juega un pico de reconciliación Me gustaría hacer mis labios para otra persona Pero Apa, apa ¿Con quién? Con Licha ¿Con Licha o no? Vamos a recapacitar Juliana ¿Para qué? Otra vez pensá Te dijo que no 40 veces Besate toda la... Yo no te dijo que no No, no estoy hablando de esa persona A Licha Está hablando de Elisandro Yo tengo sentimientos Ahora voy a besar al chino ¿Al chino? Dale chino Copate chino Total Marisol no dice nada Basta Mientras tanto el chino Mientras tanto el chino duerme Mientras tanto el chino está ahí Descansando en el piso ¿Qué hace a Licha? Está en modo catorceañera Estoy en modo catorceañera Está desmayado en el piso Desmayado A ver qué pasaba en la noche ¿Querés venir acá? Vení A ver qué pasaba ¿Por qué se bajó en la puerta? Igual cerré bien este cuarto ¿Vieron? O sea Es muy luminoso, chicas Nadie ni se tiende No ¿Ustedes entienden que son las 6 de la mañana de ayer Estas imágenes Y no se pueden dormir? O sea, no tienen sueño O sea Están dando vuelta a las 5 de la mañana A las 6 de la mañana A las 7 de la mañana No se pueden dormir Tienen el sueño muy cambiado ¿Qué tiene? Yo dormí acá ¿Está bueno? ¿Está acá? Yo dormí una siesta ahí En la del paisa Yo dormí una siesta ahí Hola mi amor ¿Qué pasa en mi vida? Hola mi amor ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Sabes qué es un bro? Que sacuden con armadones ¿Qué es un bro? ¿Qué es un bro? ¿Qué es un bro? ¿Qué es un bro? ¿Qué es una temperatura que tiene este cuarto? Lucía está caliente Lucía está caliente Chicos, la energía acá se siente limpia No sé Sí, mucho mejor Rocía Eh, Rocía Rocía Dice La energía está diferente Se siente diferente el clima Lindo acá Y sí Acá nos peleamos y después nos agamamos el toque Sí ¿Picha? Ay, no Ese piste vos Te tiraste tremendo Se tiran pedos Se largan eructos Son muy, pero muy, pero muy cochinos ¿Qué cuatro semanas? Sí Vos cuando me jodés yo te sigo la joda a veces Pero ahora simplemente te miro y giro la cabeza ¡Epa! Mirá el chino Estoy ignorando, eh, Manuel No te quiero ver ni a figuritas ¿Qué cuatro semanas? Sí Vos cuando me jodés yo te sigo la joda a veces Pero ahora simplemente te miro y giro la cabeza Bueno, chino, sí ¿Sabés qué? No me voy a poner a discutir algo que... No El chino tiene ganas de hablar y tiene ganas de picárselas a Emma Pero Emma dice me quiero dormir, basta No, simplemente te estoy explicando lo que me pasaba Claro Porque antes tenían más relación con él, eh Y ahora un poco no, ¿no? Obviamente que no El chino no es así Bueno Después lo hablamos personalmente Cada uno siente de forma distinta Cada uno... Así como vos jugás así Yo me guío por eso Yo no juego así, yo... No Ah, mirá, está Joel ahí al lado Joel escucha todo, eh Sentí que me dejaste hablar y yo te lo dije Y por eso te bote Bueno, sentí de que no me hablaste más Bueno, pero con ese criterio, Emma Al chino no le habló nadie más O sea, nadie le habló, eh Nadie La gente que se hablaba con el chino La dejaron solo Pero completamente solo ¿Entendés? O sea, lo único que hacías era acercarte y decías Hace tres días que no te veo ¿Qué es? No, que no me hablás Te dije O sea, yo creo que si van a te querés hablar con alguien Te acercás Sí Claro Aquella persona que te deja de escribir Que te deja de hablar Que te deja... Es porque interés Mucho interés no tiene ¿Cuándo nos vamos a juntar a hacer una ducha de bros? Tampoco A poco No, no querías nada hacer conmigo Te pedí un café Sí, qué bueno Que se vaya a la concha de su madre Bué Chao Adiós Uh, anote la concha ¿Qué dices? Tampoco No, no querías nada hacer conmigo Sí, qué bueno Que se vaya a la concha de su madre Ok, ok Te dije ¿Cuándo vamos a ir a hacer la ducha de bros? Emanuel siempre quiere dejar Siempre Emanuel creo que su meta en la casa Es convertir heterosexuales Es como una... Es eso Eso Quiere convertir gente Quiere llevarlo para... Para su grupo ¿Cuándo vamos a ir a hacer la ducha de bros? Quiere, quiere, quiere hacer ducha Quiere hacer ducha Dejar al chido tranquilo Dios Esa gente que quiere... Dios Por favor Emanuel Vamos a ver esto Vamos a ver